ya conocen las noticias ahora ahora les contaremos la verdad bienvenidos a jorge horta noticias transmitiendo hoy día jueves 17 de diciembre desde el corazón de baja california pues ya ya parece que todo está a unos días de que se inicie la vacunación aquí en baja california primero con el personal médico el personal de primera línea los enfermeros la gente que trabaja ahí en los hospitales y en la conferencia mañanera del gobernador peregrino jaime bonilla informó esto el secretario de salud respecto a la vacuna cobit adelante en cuanto esté disponible la vacuna del cobit 2019 yo me voy a vacunar todos se van a vacunar la verdad las cosas es que los efectos secundarios o las complicaciones pueden pueden es una posibilidad si efectivamente es una posibilidad como cualquier otra vacuna que nos ponemos podemos inyectar podemos tener una reacción alérgica a la vacuna pero esa es una proporción muy pequeña de todos los que se van a vacunar y en este sentido estamos como les habíamos comentado a días semanas precisamente recibir las vacunas pero nos tenemos que seguir cuidando esto no lo podemos soltar independientemente de que el día de hoy nos vacunemos nos puede es una vacuna todas las vacunas contra a cobit 2019 van a ser la primera la prima aplicación y luego el refuerzo de los 21 a los 28 días entonces en esos días generas anticuerpos nos tenemos que seguir cuidando porque si me ponen la primera vacuna y a los 7 días me enfermo me voy a enfermar de cobit 2019 como si no tuviera el cobitno ante las protestas de los personal de salud que dice que no se les ha pagado a tiempo lo que les corresponde el gobernador del estado pues recordó que es falta de memoria en los anteriores gobiernos vaya que si se adeudaba el gobierno de jaime bonilla ha hecho lo imposible por tratar de solventar muchas deudas históricas y entre ellas va a incluir la 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 deuda que se tenga con los encargados de salud y a todos se les va a pagar inclusive habló de un bono extra para las personas que están ahí en enfermería en los centros de salud que no se preocupen que aquí si se les va a pagar a todos córremela por favor no podemos tener la memoria tan corta nosotros recibimos un estado quebrado súper endeudado y a todo mundo se le ha pagado lo que pasa es que ya se acostumbraron a que se les pagara tiempo y entonces oye esta traza hace unos días pero recuerden los miles de millones que se han pagado de un estado tronado completamente claro que el estado tiene una situación financiera porque una una lesión de 30 años que han venido cargando en la comunidad con demás los gobiernos este no se puede reparar en un año sin embargo se ha hecho mucho yo creo que la gente está muy consciente de eso al final del día antes de que termine el año les vamos a pagar a todos eh nada más lo que les pido es roma nos hizo en un día hemos hemos estado reconstruyendo muchas cosas y a todos se les va a pagar ok inclusive a los a los este enfermeros leí del final general se les va a dar hasta un extra al final del día así que tequiris y a todos se les va a pagar según el gobernador del estado también también habló sobre el endeudamiento lo peligroso del endeudamiento de arturo gonzález cruz que pretende hacer con la ciudad de tijuana para dejarla bien encharcada y bien comprometida córremelo por favor que como lo que acaba de hacer el alcalde de tijuana va a dejar endeudada la próxima administración poco le importa eh y ese es el al más estilo del del la derecha o sea ahí ahí tienen ustedes una una incongruencia con la 4t entonces eso tarde que temprano lo que piden prestado lo tiene que pagar que es lo que están haciendo nada más comprando tiempo pero en fin lo que tenemos que hacer es que como como el gobierno cobrar los impuestos cobrar el predial en lugar de condonar predial a los a los campestres del mundo en lugar de condonarle o no cobrarle el predial al aeropuerto a eso se tiene que fajar el presidente municipal cobrarle a los que deben no a los señores de la esquina que es una cosa pequeña eso sí todo el peso de la ley pero lo más fácil lo más irresponsable es endeudarse es que fácil es administrar pidiendo prestado y esto el pueblo el pueblo se lo va a reclamar bueno ya se lo reclamó verdad en la encuesta ya le dijo exactamente en qué en qué perspectiva tiene el pueblo a este presidente municipal entonces toma chocolate y paga lo que bebés son de izquierda pero cobran con la derecha esto esto ofende al gobernador puesto que pretenden pretenden hacerle igualito que los de antes dejar encharcado al pueblo ponmela por favor entonces yo sí estoy muy muy ofendido por por lo del la irresponsabilidad de y luego echarle la culpa al gobierno del estado cuando habla de una de una deuda histórica que no es cierto las deudas que tiene el municipio con el estado fueron generadas por esta administración o sea puede engañar fue a parte del pueblo parte del tiempo entonces claro que estamos resolviendo el problema que a todo mundo se le va a pagar sus aguinaldos y sus bonos y como dijimos el día de ayer arturo gonzález gonzález cruz está muerto políticamente nada más que todavía no lo sabe córremela por favor bueno pues ya está estirando mucho la liga dice que preso político yo lo considero un filibustero este no sé si si sería bueno que pusiéramos la descripción ahí de filibustero si la puedes buscar ahí verdad este para que vean la gran diferencia entre una cosa y la otra endeudar no tiene perdón no tiene justificación y eso de que dice que si el gobierno estatal le detiene pues que lo demuestre porque puede hablar muchas cosas o muchas tonterías como acostumbra los exabruptos que se avienta pero no no me preocupa esa situación el pueblo ya está muy informado este yo creo que que eso de hacerse la víctima de preso político pues yo sí creo en lo de preso pero no creo en lo de político porque dice filibustero nombre masculino pirata que durante el siglo 17 actuaba en el mar de las santillas y atacaba los barcos que comerciaban con las colonias españolas de américa eso es un filibustero ok y que atraca las arcas de su ciudad y respecto a los 137 millones de pesos que adeuda el flamante senador gerardo novelo el que sustituya a jaime bonilla y que pues ahí ahí tiene una deuda grandísima y quieren que destituirlo le piden la opinión a jaime bonilla y vamos a ver qué dice el gobernador peregrino córremelo hijo pues mira es una decisión que se tiene que tomar por el mismo creo que le queda muy claro que aquí no hay vacas sagradas no importa de qué partido seas tú tienes que cumplir con tus obligaciones 137 millones de pesos que se le debe a la comunidad de encenada son muchas mucha infraestructura que se puede poner para las colonias pero lo han hecho por muchos años porque se han podido escapar han podido salirse con la suya este yo diría que pues a mí me da pena porque él es mi suplente es el senador soy yo él me está representando ahí y si sería bueno que escaleciera eso nosotros como gobierno ya hicimos los señalamientos el señor presidente de la república conoce del tema a detalle y el señor presidente de la república tomó la decisión de hacer unas declaraciones al respecto que ayer las pasamos entonces tienen que resolver su problema porque esto se va él únicamente va a subir a la conagua porque se está sobreexplotando pozos si tú tienes un permiso para X cantidad de litros por segundo y lo estás sobreexplotando 20 veces más estás afectando la el manto freático tienen que tener un permiso eso es violatorio eso es penal y un senador no puede dar ese tipo de ejemplos tiene que esclarecer primero que todo ir a pagar lo que debe y inmediatamente cesar de estarse este sobreexplotando los marcos freáticos pues abusado mi gober no vaya a ser que le van a querer cobrar a usted la otra mitad ahí por haber dejado de sustituto a este a este personaje bueno pues por hoy es todo informó para ustedes su amigo Jorge Horta Muñoz en la en la producción Jorge Carillo cuídense mucho que Dios los bendiga abur abur